Hola amigos sean bienvenidos una vez más al canal en esta ocasión es la segunda parte de la Funko Win la primera parte te la dejaré aquí arribita en la tarjetita para que te vayas a dar una vuelta acerca de lo nuevo que se aproxima para Funko Pop comencemos amigos y antes de comentar me gustaría me gustaría hacerles una pregunta la verdad es que he visto diferentes vídeos de muchísimas personas o sea nada más de Funkos y me gusta mucho la manera en la cual usan una imagen para referirse o principalmente para expresarse en este vídeo voy a usar a Mordecai en razón como para expresarme y me gustaría que me dejes en los comentarios si te gusta esta nueva forma de interacción más que nada para que tengan un punto de vista a percepción de imágenes para que sepan qué es lo que yo pienso y tengan una imagen o una idea de cómo es que yo percibo esas piezas y si no les gusta amigos la idea déjenme en los comentarios de todas formas no siempre va a ser Mordecai puede llegar a ser otro tipo de personaje qué personaje todavía no sé pues bueno amigos después de esa introducción comencemos con las noticias y me gustaría empezar con las Funko Soda como Funko Soda tenemos una de Peter Benkman que va a ser una limitada a 12.500 sodas obviamente esta viene con cheese como lo podemos ver aquí también tenemos una acerca de Ash que esta va a ser un poco más complicada ya que esta va a ser limitada a 10.000 piezas recordemos que mientras menos menos limitada venga la la Soda más difícil va a ser de conseguir ese ese chase tan preciado por muchos seguimos con un Dwight Struth que va a ser este limitado a 12.500 piezas obviamente igual con su chase que bueno lo mismo son 12.500 piezas así que no creo que vaya a ser tan complicado obtener ese chase siguiendo con el tema de las horas aquí les voy a presentar una que a mí me de verdad me encantó que está cerca del cadáver de la novia que el diseño de verdad está demasiado genial en el vídeo anterior enseñamos un nuevo pop del cual va a venir que de verdad ese pop está fenomenal está brutal me gustó muchísimo y esta Funko Soda de verdad de igual luce fenomenal esta Soda va a ser limitada a 10.000 piezas obviamente viene con un Chase Chloe in the Dark que por cierto estoy seguro que va a ser muy solicitado y va a ser difícil de conseguir hablando de sodas difíciles de conseguir pasemos con dos amigos la primera de ellas es Frankenstein Jr que es una Soda metálica como les he mencionado a mí las Soda metálicas me gustan muchísimo bueno no las Soda metálicas los Funko Pops en general metálicos me gustan muchísimo y esta va a ser limitada a 7.500 piezas y hablando de 7.500 piezas también tenemos este Space Ghost que este si cambia muchísimo principalmente en las tonalidades del color del normal y del glow siento que este si es una Soda muy bien acertada no como a diferencia de las otras que no llegan a cambiar casi nada el Chase o en especial el glow in the dark así que tengan esta nueva oportunidad de verdad es que se agradece demasiado que aunque sea el glow cambio en algo ahora si pasemos con los Funko Pops y comenzamos con uno de carry amigos este Funko Pops solo será exclusivo para Walmart pero no se preocupen que posiblemente llegue con el sticker Special Edition ya que si nos damos cuenta últimamente empiezan a distribuirse este tipo de piezas pasemos con unas que en mis encuestas amigos no les gustó a casi nadie me incluyo pero nada más en la caja porque el reloj como lo podemos ver está genial estos seis al parecer van a van a ser exclusivos de la Funko Shop aquí la verdad es que como lo mencioné en un vídeo siento como que saquen el Funko de la caja del cereal siento que ya es algo como que muy muy excesivo es un punto de vista pero el reloj de verdad está muy bonito porque al parecer las manecillas del reloj serán los brazos de las de la mascota vaya pasemos al siguiente acerca de DC Comics que DC Comics de verdad amigos se la voló muchísimo esos Funko Pops son la edición del día de muertos así que pues están bastante geniales como podemos ver primero van a ser siete a no seis regulares amigos que entre ellas podemos ver un Bane, Green Lantern, Batman, Harley Quinn, Blue Build que Blue Builder está genial y el Joker pero el Joker se repite un poco ya que el Joker está glow in the dark que a mi punto de vista como podemos ver estos dos glow in the dark van a estar geniales principalmente el Batman siento que el Batman de verdad es el va a ser el mejor glow in the dark de esta serie no nada más por ser Batman obviamente quien no quiere Batman pero sin en cambio vean esos detalles que tienen la máscara y de verdad esos esas tonalidades rosas con azules y luego que tenga esta caracterización me gusta muchísimo obviamente sin despreciar al Bane porque el Bane está genial y un flash exclusivo de la Funko Shop este probablemente llega a Distrito Max así que si ustedes lo quieren hay que estar al pendientes amigos seguimos con los siguientes seguimos con estos Frankie Tinks que estos solamente también los peluches serán exclusivos de Hot Topic simplemente van a ser dos Pops y dos peluches así que si a ustedes les gusta estos si difícilmente veo que vayan a llegar a México pasemos con una que aquí en mis historias si les gustó muchísimo que es esta de la Llorona que a mi punto de vista creo que está muy bien realizada me gusta que los Chase tengan una variación aquí como podemos ver este obviamente va a ser regular ok pero lo que me gusta de este Chase es que a pesar de que obviamente el velo lo tenga levantado los ojos y la boca es que son diferentes y ese tipo de detalles vuelvo a lo mismo me agradan muchísimo que Funko se arriesgue a más inclusive cambiándoles diferentes aspectos a los Funko Pops seguimos con los mismos que son de The Walking Dead amigos uno de ellos como podemos ver va a ser exclusivo al parecer es como de un acceso premier que tiene Desploity Dogs Subscription entonces es una suscripción desconozco de qué plataforma sea pero este siento que si va a ser más difícil de conseguir los otros tres la verdad es que no creo que van a ser nada difíciles me gusta que los Funkos vuelvan lo mismo igual los Funkos también tengan adiciones aquí voy con esto un ejemplo es el que tiene el perrito la verdad es que es demasiado bonito y pues bueno amigos recordemos que ya está la temporada ya está a próxima de estrenarse la temporada final miren amigos aquí igual es algo increíble acerca de The Witcher este Geralt me gustó muchísimo este solamente va a ser exclusivo de la GameStop pero probablemente llegue a tiendas mexicanas con sticker Special Edition porque usualmente los GameStop llegan a venir aquí a México con sticker Special Edition un ejemplo de ellos es el Tales Flocket que igual dejaré aquí revitan la tarjetita pero qué es lo curioso y lo genial de este The Witcher es la portada o sea de verdad que tengan una portada así creo que se agradece muchísimo y que o sea que se arriesguen a más eso está genial y siempre se va a agradecer muchísimo bien amigos quiero mencionar estos de Five Nights at Freddy's obviamente no son pops como podemos ver son figuras articuladas van a ser cuatro regulares y una exclusiva de Walmart y va con ello también van a venir peluches que van a ser igual cuatro y uno de Walmart nada más se los pasé a decir porque veo que muchos me han dicho que si iba a ver Five Nights at Freddy's también hubo un rumor de muy fuerte de que iban a ver pero son los únicos que se estrenaron así que de verdad amigos pues espero y les guste son son figuras que a mi parecer están muy bonitas y las figuras articuladas siempre van a ser geniales pasemos con Marvel que Marvel aquí me sorprendió que fue demasiado demasiado básico a pesar de este Jack o Lantern que va a ser exclusivo de Hot Topic y también va a venir este Kingpin de Venomizado que va a ser exclusivo de la Funko Shop aquí tengo sentimientos encontrados y no nada más yo varios se acercaron a mí en decir amigos que de verdad este Jack o Lantern Venomizado lo tenía todo para ser genial y aquí voy con eso amigos tan solo este Jack o Lantern hubiera sido Glowing the Dark de las Flamas hubiera sido genial o sea entiendo que muchas veces Funko hace Chase inclusive pues a lo mejor que no tienen sentido en que sean Glow pero creo yo que desprecia muchísimo esas oportunidades un ejemplo de ello que son figuras igual espectaculares que son de Marvel el Red Hulk ya sabía ya lo había mencionado hace tiempo me parece que el Thor Zombie igual pero si no igual aquí se los dejaré Hulk va a ser exclusivo de Hot Topic y Thor va a ser exclusivo de Entertainment Earth no se preocupen por el Red Hulk porque ya ha habido imágenes circulando acerca de que va a venir con sticker Special Edition y obviamente también de Thor así que no se presionen no se vayan a preocupar por conseguirlos aquí amigos creo que el globo aquí está muy bien acertado y de verdad me gusta me gustan estas piezas de verdad están geniales pasando acerca del universo de los monstruos o el Monsterverse va a haber tres piezas exclusivas las tres van a ser exclusivas de Walgreens he visto que igual muchísimas personas coleccionan esta clase de Monsterverse y pues de verdad son piezas que a mi parecer yo no colecciono Monsterverse pero son muy bonitas y de verdad creo que valen muchísimo muchísimo la pena miren aquí voy a hacer un pequeño paréntesis con unas máscaras que de verdad poco aquí si se pasó demasiado como podemos ver estas máscaras amigos que si obviamente son oficiales y algo que igual decepcionó a varios es que y me incluye yo creí que esta máscara iba a ser como la de Hintzel en Chacha que como es esa máscara o sea como de coma que se puede poner y está entera está como lo podemos ver aquí amigos que tiene un velcro que se adapta a la parte de atrás y simplemente es eso va a tener esta cavidad va a ser nada más tu cara frontal lo que va a estar tapada el logo de talas queda incompleto y creo que la visibilidad que va a tener esta máscara no me gusta como se ve pues deja en los comentarios si a ti te gustaría tener una como podemos ver amigos hasta ahorita han salido de DC Comics del extraño mundo de Jack una de los cantafantasmas y una de It a mi parecer dudo muchísimo que se vayan a vender pero bueno habrá quien le gusta habrá quien no déjenme los comentarios si ustedes la esperan pasemos amigos ahora a uno de la película de Evil Dead que es este Ash pero obviamente va a venir con su Chase y obviamente el Chase se cotiza muchísimo más a que voy con esto esto es una pieza regular no creo que va a ser tan difícil conseguir el Chase pero un Chase siempre va a ser difícil muy muy difícil pasemos con The Live amigos que esta yo no conozco esta película de verdad pero me quiero enfocar en el Chase les digo yo no conozco la serie pero este Funko Pop azul y que creo que el Chase sale sobrando porque bueno ya hemos tenido varias piezas que salen en blanco y negro y la verdad que las piezas Chase sean en blanco y negro la verdad es que a mi parecer no llama la atención y aquí por esta ocasión me iría más por el regular si podemos destacar algo de esta pieza sería el periódico que a pesar de que cambia el color también llega a cambiar el periódico yo creo creo y espero que no vaya a ser difícil de conseguirlo Chase principalmente para ustedes amigos vamos a tener también esta pieza igual del día de muertos que va a ser este es acerca de un comediante de los Luffy entonces pues bueno la verdad es que no lo conozco he visto varios vídeos de él sin en cambio pues es un es un tipo de comedia extranjera y pues para serles honesto pues yo no yo no me concentro en ver ese tipo de de cosas o películas en inglés pasemos con el siguiente amigos con lo que viene siendo Alicia en el país de las maravillas me sorprendió porque Disney el primer día como podemos como pudimos ver atascó demasiado Disney y ahorita igual que hayan sacado uno de aquí nada más y ya nada más fue este que fue este gato de verdad el glow in the dark luce genial tengo mis dudas acerca de que si la cola también va a ser traslúcida si ese es el caso va a valer muchísimo muchísimo la pena este va a ser exclusivo de bam pero he visto rumores de que aciertan que va a venir con sticker special edition acerca de los siguientes amigos pasamos a dungeons and dragons que amigos de verdad lucen igual no los conozco pero lucen geniales algo desafortunado es que esto va a venir exclusivo de gamestop como podemos ver ambos personajes al parecer van a tener un dado espero y si tenga un uso y no nada más sea una pieza pues a lo mejor en versión 2D así que espero y de verdad tenga un uso funcional porque de verdad tan solo la caja está fenomenal pasemos a los siguientes de the office amigos que obviamente no podemos dejar desapercibidos esta serie como podemos ver igual hubo una funko soda acerca de este personaje igual que tiene la calabaza y su cheese va a ser así pero ahora van a venir tres regulares y va a venir dos exclusivos uno de fight y uno de target seguimos amigos con lo que sigue acerca de mandy que son piezas que verdad a mí sí me gustan muchísimo en esta ocasión el chase de esta es que no varía pues nada principalmente el color pero no deja de ser genial y también con ello va a venir un regular y un exclusivo de legend exclusive nunca había oído esta esta tienda por lo que vi imágenes es que esta pieza se agotó demasiado rápido entonces no doy mucho que en un futuro vaya a ser algo complicado de conseguir amigos espero que no espero a que no pasemos con acerca de trick or cheat que de verdad estas piezas amigos he visto que igual tienen demasiado apogeo en esta ocasión va a ser una pieza exclusiva de hot topic que espero llegue con este con el sticker special edición porque igual veo que a muchísima gente le llamó la atención y pues bueno amigos es lo que me gusta que ustedes también lleguen a conseguir sus piezas favoritas y ya para acabar con de texas chainsaw massacre a masacre en texas viene este nuevo amigos va a ser regular y con ello su llaveo eso es cierto por el video de hoy amigos espero que les haya gustado muchísimo me temo que el día lunes no habrá video de noticias porque como pudimos ver toda la semana estuvo apiburrado de funko win pero ya preparé un próximo unboxing que déjenme decirles que es una chulada de todas formas y por ese entonces no lo han visto se los dejaré aquí arribita en la tarjetita porque de verdad está genial nos vemos y hasta la próxima un abrazo y que descanse